Bueno amigos, nos voy a grabar con la segunda parte del video Les vuelvo a mostrar aquí Ya está la... Vuelvo a pasar lo del pollo El pollo La masa Y aquí está el chile, ¿verdad? Sí Es el chile Y acá está el señor Sí, me habla Entonces ya poco a poco se va complementando Miren, aquí están las hojas de papatla ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ok Bueno, continuamos Se va a enchilar ahora el pollo, ¿verdad? Sí Miren Se va a enchilar el pollo Pero este aquí está Que le penetra el chile Ok, están escuchando Es una pechuga Es pura carne Pues habla fuerte Que no te doy pena Se va a bañar Se va a bañar El chile Como están viendo Miren Está paleta Entonces continuamos con el proceso De la elaboración del sacagüil De pollo ¿Cuánto tiempo se deja Así en el chile? No, ahorita lo vamos a envolver Nomás que ya pueda pertenecer Esto también Ok Esto es rápido, amigos Se baña rápido el pollo Miren ¿Cuántos pollos van a hacer? ¿Cuatro? Seis Seis Ok Miren Y todo es para ofrendar, ¿verdad? Y para comer Y para comer ¿Qué pasó? Señor no me Ay ¿Qué pasó? ¿Para qué me quiere? Que se pase No quiere nada Quiere platicar Pues que se venga a platicar Dile que se venga a platicar Oh Porque aquí Va a salir platicando también Miren Entonces continuamos Con el proceso del sacagüil ¿Ya llegó? No, que ya se podía Agarrar tu mamil Ah Que la mía está Que la piedra Ya Miren Ya se está preparando aquí La otra cocinera Como pueden ver La otra cocinera Te va a venir también A ayudar ¿Dónde se va a venir? ¿De qué? ¿Dónde iría? No sé Le hablaron Porque a veces Ya sé de más Pero ahorita Acá habla de algún Que no va a estar ¿Eh? Sí, se va a venir Sin hora Sí, ¿por qué? Esto sola no se hace Sí, ocupa manos ¿Qué sé? Bueno, continuamos Con el video Le estamos mostrando Cómo se elabora El sacagüil de pollo Miren ¿Y cuánto tiempo Tiene haciendo esto? Desde que tenía 12 años ¿Y ahorita tiene cuántos? Están escuchando amigos Desde que tenía 12 años Empezó a elaborar El sacagüil Ahorita tiene 66 años Así que Ya muchos años De experiencia, ¿verdad? Y más que nada El sasón Está bien rico ¿Le pasó qué? No, ya Ya voy a envolver Ok Se va a sacar este Se va a poner otro Bueno En Chile Además que aquí Voy a poner las hojas Déjenle Miren Estas son las hojas De plátano Para que vean Cómo se Cómo se va a elaborar El sacagüil Este ya va a envolver ¿Verdad? Se va a envolver Ya Ya voy a extender El primero Miren No sé Ya se durmió Ahí está el cuchillo Entonces como ven Así se pasa la lumbre Para que quede suavecito ¿Verdad? Se pueda maniobrar Porque si no se rompe Se quiebra Y así no Miren ya llegó La otra cocinera Entonces Como pueden ver Ya escondí detrás del poste Ya me escondí detrás del poste Porque no tenía Como ven Entonces son muchos años De experiencia Como te escucharon Desde los 12 años de edad Empezó a elaborar El sacagüil Que ahorita tiene 66 Se cuenta fácil Se dice fácil Pero No Entonces Si quieren hacer algún pedido Alguna orden Pues Comuníquense Pero no ahorita Verdad Se hace con tiempo Y pues Lo bueno cuesta ¿Verdad? Bueno Miren Entonces Si ya Ahorita ya va a amarrar ¿Verdad? Bueno Lo voy a hacer Lo voy a amarrar Bueno Es que como yo no sé Le pregunto aquí A la Secretaria Pero Se enoja la señora Sonría en la cámara Un saludo A tu prima ¿Cómo se llama? O tu pariente ¿No? Pues Díganle Háblenle Porque aquí Lo está escuchando Ya escucharon Dijo su tía Que le venga a ayudar Ahí ya le doblé ¿No? Sí Es que está muy grande Por eso Ahí se quedó bien ¿No? Sí Creo que quiere aplausos La señora Miren Porque Volte a ver Acá se su Ahora sí Las hojas de papatla Ok Entonces Siguen Esas son las hojas de plátano Para la gente que no conoce Entonces Las que siguen Son las hojas de papatla Como Se les había comentado Anteriormente En el video anterior Que La planta Crece Chaparrita Y miren Están chaparritas Entonces aquí van Como la que lo está haciendo Como la que lo está haciendo Y la que le está ayudando Para que vean Miren Entonces Se combina Las hojas de plátano Con las hojas de papatla Ya llegó la otra Cocinera Que Andaba ausente Y falta otra hija Que Se hace mucho De rogar ¿Verdad? Pero cuando está bueno Para comer Aquí van a sobrar Manos y bocas No Y eso bendito sea Dios Sí Gracias a Dios Miren Ya está preparando Otra cocinera De aquí Se me va a presentar Miren Viene con las manos Ya listas Para que Desesperada por trabajar Entonces aquí Va a ser una combinación Amigos De manos Veracruzanas Con manos Oaxaqueñas ¿Verdad? Entonces esto va a ser Todavía más Es estilo Veracruz Sí Pero manos Miren Aquí les presento A la otra cocinera ¿Cuál es su nombre? ¿Señora? Nati Ok Nati Aquí le Ella es Requinaria Del estado de Oaxaca Este mira Miren 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 Como valió la hoja Ya ven Entonces aquí estamos ¿Verdad? 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 así 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 que no lo jale mucho falla como el otro porque si ya está donde se va a poner no tiene un niño como ven lleva muchas hojas de papatla porque ahí va en el pollo el pollo que está remojando para el sabor verdad entonces como pueden ver miren aquí pongan los tres debe ir muy reforzado donde va el pollo verdad no trajeron un sartén chiquito para agarrar la masa y un sartencito azul bueno continuamos con la elaboración del es agua para que se le echa bueno para que no se pegue la masa ahí vienen ya miren aquí está no voy a escuchar no son nuevas miren esa es la masa que se le va a echar es que no hay lugar está chiquito ahí que se pega la mesa oye si no se entra nomás para salir para acá si para la ajá porque está muy si porque lo siento que estoy así si aquí como ven amigos como dijo la señorita es nueva miren ya va agarrando esa forma al sacahuil viene siendo como un tamal pero grande verdad es un tamal grande bueno ya me corrigieron es un tamal grande ahí está miren la experiencia el chilito hasta allá ahí está el chilito miren así es como se hace se elabora el sacahuil veracursano entonces muchos van a recordarlo muchos que tal vez ya se les haya olvidado o lo quieran olvidar pero así es el proceso es de pollo porque también se puede hacer de puerco verdad si y de que más se puede hacer nada más de esos dos ok entonces aquí como miren ya salió el pollo bañado es un pollo entero y lleva los huevos miren lleva cinco huevos o lleva más o huevos lleva huevos y ovarios también ¿por qué? ¿por qué? ok pues se ocupan más manos y viene y echa la mano bueno amigos entonces se le está echando masa verdad es el proceso para elaboración del sacahuil entonces aquí ya llegó el mero mero de la familia a ver Natalia entonces se ha empezado a envolver ¿verdad? si miren miren que no sea más largo miren Natalia acá acá pues quien le va a doblar acá a ver miren para que vean aquí se ocupan manos miren si si porque si no la masa se escura y se usa en esta mano entonces aquí ya ya se hizo ya está el primero entonces ahorita van a proceder a se envolvió y se va a amarrar como ven entonces el proceso de de la laboración del sacahuil miren aquí el señor aquí no sé que esté haciendo porque miren la mano se va a ahorcar porque si no como quien va a amarrar aquí el esos dos y el que trajiste los zapatos pero no lo bueno que ya está muerto el pollo vieron como la aventaron si no lo imagínense si no se preocupe ya está muerto a veces alguien enredó el mecán santo dios miren aquí el señor no puede aquí no se puede no ay miren miren de aquí ya metieron otro pollo para que se enchile en coche miren ahora que son dos otra va a venir otra mano para que les ayude aquí están van a proceder a amarrarlo para que no se vaya miren entonces ya eso es el final verdad del primer saca huil ya nada más se la amarre nada más que desenredar el señor miren aquí está elaborado por el sargento primero retirado de caballería verdad dijo arma blindada del arma blindada escribiente y loco más bueno santo dios bueno como ven aquí pues se hace todos los divertidos es ameno y así es como queda el primer saca huil y así van a quedar y así van a quedar todos verdad entonces por favor suscríbanse a mi canal en youtube y en facebook y también en twitter entonces es a martínez yo en el medio marquez entertainment y es el primero miren ya quedó y ahorita van a proceder con el siguiente bueno amigos nos dejo con este video y ahorita seguimos con el siguiente saludos y bendiciones gracias a ustedes gracias a todos la unión gracias a todos